de 31 de agosto a 31 de diciembre de 2021. Cuarto, las bases de este procedimiento interno son de observancia obligatoria para el OPS y los entes fiscalizables que describe el artículo 2, fracción décima, octava y artículo 4 de la ley, quinta. La aprobación que seguramente daremos a estas bases. No solo lo realmente trascendente, aunque no deja de ser importante como ya lo mencioné. Lo trascendente, compañeras y compañeros, va a ser la conducción que tenga.